... y entre la música, hace factible ello, porque Freddy ha hecho una música en la cual la voz de soprano se mantiene en una línea casi diría de bel canto y rossiniana en ciertos aspectos, logrando un mixto, que es algo impresionante, nunca se ha experimentado antes una cosa así. Creo que es la primera vez que he experimentado algo así, realmente, opera y rock juntos, y me encanta, me encanta. Especialmente con los dos voces, porque es muy único que tener dos voces, creo que Diana Ross ha hecho eso, pero de la completa, pura opera a rock and roll, dos muy diferentes lados. Es muy difícil para los voces de match, y creo que hemos hecho eso. Bueno, no se vayan ahora porque les van a entregar ahora a continuación una carabela de plata, que es una reproducción de la Santa María, con respecto al aniversario del descubrimiento. No se vayan ahora porque ellos van a ofrecer a ti ahora una carabela de plata, que es la reproducción de la Santa María, en el nombre del aniversario del descubrimiento de América. Muy bien, gracias. Gracias. Oh, mira eso. Es maravilloso. Es maravilloso. Realmente, ¿puedes imaginarlo? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es una reproducción de la Santa María. Está inspirada en los planos del mundo, que ha sido el gran investigador de Santa María. Sí, es que yo… Están, this had the inspiration in who? Los planos del profesor Martínez Hidalgo. Ah, 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 ah. Which he was… Fue director del Museo Marítimo de Barcelona. Fue director del Museo Marítimo de Barcelona. Fue director del Museo Marítimo de Barcelona. Ah, ah. Ah, ah, ah. Wonderful. Good. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye, bye. 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 No, no. No, no.